...asuntos generales y me permitió dar cuenta de la incorporación a esta sesión del tercer Gracias, si alguno o alguno tiene comentarios al respecto del orden del día, les pido por favor invertir sus comentarios en este momento De lo contrario, le pido por favor a la secretaria que tome la votación del punto Le solicito a los integrantes, así van a manifestar el sentido de su voto, conforme al proyecto del orden del día que le da o lectura Adolfo Cercá de Rebolla, Aprobado Saria Aida Atlaro, América Pamela López Guerrero, Álvaro Correa Ojeda, Adolfina García Torres, Ricardo Armando Díaz López María del Carmen Pérez de Cruz, Antonio Hedda Martínez, Sonia Carolina Gómez Ayala, Aprobado Isidro Campos Sánchez, Álvaro Alberto Ramírez Zurita, Berenice Gómez Hernández, Aurelio Casasola Salazar, Itzel Guadalupe Sinoza Rodríguez y Rafael González Se informa a este honor al ayuntamiento que la propuesta de la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de los pacientes Le solicito antes dar cuenta de la incorporación de la cuarta regidora María del Carmen Pérez de Cruz, bienvenida Gracias, buen día Le pido por favor, secretaria, proceder de su hogar, el siguiente punto del orden del día Corresponde al punto número 3, el cual consiste en la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta de la cuarta sesión Ordinario del Camino, celebrada el 31 de enero del año 2022 El proyecto del acta se dice llegar vía coordenador y comprueba esta sesión Por lo que es el sistema de enero de manera económica y levantando la mano si no está a favor de la dispensa de la lectura del acta mencionada se lo va a aprobado Gracias Le pido por favor, su intera consideración, el de la votación en el punto en comienzo Le solicito a los integrantes de cabildo, el de la sesión o menos que está en sentido de su voto con relación al proyecto de acta Adolfo Saca de Arrebollo Aprobado Sara Díaz de la Claro Por favor América Puebla López Herrero Por favor Álvaro Torquero Por favor Adolfo 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 Ricardo Armando Díaz de Pérez Por favor Madre de Carmen Pérez Por favor Antonio Leda Martínez Por favor Sonia Carolina Gómez Ayala Isidro Campos Sánchez Álvaro Algarribo Ramírez Zurita Belénice Gómez Hernández Áurelia Casasola Salazar Itzel Guadalupe Espinosa Rodríguez Y Rafael González Informa a este ayuntamiento que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por una mínima de la votación Gracias secretaria Le pido por favor someter a conocer el siguiente punto El punto cuarto El punto cuarto corresponde al informe que rinde esta secretaria del ayuntamiento en términos del artículo 1 de la ley orgánica municipal este informe fue remitido a cada una de sus oficinas de manera impresa y de acuerdo electrónico por la expresión, por lo tanto le solicito tomar el saber de manera económica levantando la mano quien está a favor de la dispensa de la lectura del presente informe muchas gracias informo que se ha aprobado la dispensa de la lectura del presente informe gracias, le pido por favor secretaria bueno, este informe prácticamente de una vez comento es un tema orgánico que así establece la normatividad tienen que estar viniendo informes de manera mensual de lo que hace la Secretaría del Ayuntamiento nada más para el efecto de dar cárceles le pido por favor secretaria por ser de salvar el punto siguiente corresponde al punto 5 cual se somete a consideración el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la convocatoria a organizaciones sociales del municipio para la integración de la Comisión de Planación para el Desarrollo Municipal discusión y aprobación en su caso el contenido del presente proyecto de acuerdo se hizo llegar de manera anticipada a esta sesión por lo tanto le solicito que me dan saber de manera económica levantando la mano quien está a favor de la dispensa de la lectura del presente proyecto muchas gracias informó presidente que se ha aprobado la dispensa de la lectura del presente proyecto de acuerdo si quisiera comentarles que la Comisión de Planación para el Desarrollo Municipal se integra por ciudadanas y ciudadanos del municipio representantes de distintos sectores de la sociedad social y privada en este pueden incorporarse miembros de los consejos de participación ciudadana miembros de organizaciones insisto de sociedad civil o de instituciones de asistencia privada y con esto también damos un movimiento de estar teniendo un órgano garante alterno que también esté visualizando algunas políticas públicas o sugiriendo algunas políticas públicas en distintos temas quisiera decirles que sería un ideal que pudiésemos incorporar de manera consecutiva ya una vez que tengamos que procedamos a someter a la convocatoria de manera pública que una vez que se haga la selección de organizaciones yo pediría que se asienten en el acta que tengamos un representante de cada sector es decir y buscar todos los sectores buscar quienes representan asociaciones civiles que hacen actividad inensa de atender niños con discapacidad de adultos mayores de personas o de organizaciones que se encarguen de estar atendiendo adicciones temas de adicciones o sea yo pediría que se asienten en el acta que para efecto de cuando hagamos la determinación que se incorpore de cada uno de los sectores de la sociedad quiero decirles que esto es de conformidad al artículo 84 de la ley orgánica en nuestro municipio y que funge en este periodo constitucional esto regularmente se le llama COPLADEMUN es el término que se le dan las siglas y si hubiera algún comentario en este sentido les pediría que en este momento se realiza si no fuese así le pediría a secretaria que someta a consideración la votación antes presidente doy cuenta de la incorporación del octavo regidor Álvaro Alberto Ramírez Azurita se procede a recoger la votación que corresponde al punto de punto de orden del día Adolfo Zaccarrabollo a favor Sara Villera Clara a favor América Pamela López Guerrero a favor Álvaro José Dautera a favor Adolfo Nérazia Torres a favor Ricardo Hernández Ríos Pérez a favor María de Carmen Pérez a favor Antonio Ariadne Martínez a favor Sonia Carolina Gómez Ayala a favor Isidro Campos Sánchez a favor Álvaro Alberto Ramírez a favor Berénice Gómez Hernández a favor Aurelio Casasola Salazar Itzel Guadalajara y Rafael González Gracias Le pido que proceda a desahogar el punto 6 de notar del día que no Corresponde Corresponde al proyecto de acuerdo con el que se apruebe y autoriza la ratificación y el nombramiento del ministro municipal para la administración pública 2022-2024 en continuidad del presente proyecto por lo tanto les solicitaría de manera económica levantando la mano quien está a favor de aprobar la dispensa de la lectura del presente proyecto Muchas gracias Informo que está aprobado la dispensa de la lectura del presente proyecto de acuerdo Gracias En este punto de compromiso con el artículo 147 de la ley orgánica municipal en el estado se entiende por cronista municipal aquella persona que de manera garante responsable elabora toda una crónica histórica de los derechos de nuestro municipio así como acontecimientos relevantes la crónica se hace pública y forma parte del archivo del archivo municipal regularmente cada que en algún lugar o municipio si a esto nos remitimos muchas de estas actividades que tendrían que estarse relatando de lo que consecutivamente va ocurriendo en el deber pasar de los años se queda a veces truncal porque hay quienes de repente llegan y tienen que iniciar nuevamente con su proceso de ser y es así como el compañero Antonio Luis Araraz José Antonio Luis Araraz Morales ha venido ya desde hace algunos años haciendo esta relatoría de hechos sucesos yo le pedía que pasara de este lado para que se presentara con nosotros y nos comentar un poco de que es lo que de manera orgánica realiza esta área que pareciera que es un área que está escondidita pero que hoy de manera en esta nueva inercia cultural tendríamos que estar realizando adelante buenos días muchas gracias por considerar el honor de poder tomar la palabra pues si efectivamente llevo tres años en esta función como cronista municipal les he de decir que mucho tiempo se abandonó la función de cronista municipal sobre todo en los años de transición de gobiernos de izquierda por así llamarles por otro lado les he de decir que en el 2010 tuve la oportunidad de ser director de cultura el primer director de cultura del ayuntamiento porque antes se han de acordar que era una dirección de educación cultura y deporte en ese sentido ahí rescatamos la figura con el maestro Germán Arechira y posteriormente se fue intermitentemente retomando ¿qué hace el cronista? el cronista no necesariamente es un historiador es el que si puede dar la referencia del antecedente histórico de nuestro municipio y por supuesto tener conocimiento acerca del patrimonio tanto tangible como intangible si me refiero a la obra artística pero sobre todo a la tradición y a la cultura que se ha desarrollado en nuestro municipio una identidad que está hecha de muchas identidades y bueno lo que se ha hecho en este tiempo que me ha tocado trabajar como cronista es responder a entrevistas que tienen que ver con preguntas acerca de nuestro viaje con TESER también de la historia hemos asistido a programas de televisión y sobre todo en algunas ocasiones asesorando algunos estudios de investigación o tesis si bien es cierto tenemos el centro de investigación y documentación de Nesau en Pollo un centro que se creó precisamente para que fuera algo así como un archivo histórico carece todavía de una gran difusión y de orden hay una situación que ahí habría que revisar ya que necesitamos un archivo histórico en forma y no solamente un lugar donde se concentren algunos de los artículos memorias pero que ha sido en fotografía y en documentos nuestra historia por último para terminar tal vez hay algunas preguntas es comentarles que yo soy licenciado en artes visuales egresado de lo que fue antes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM que licenciado en artes visuales y hoy tengo una maestría en educación mi labor común es en soy director en ambos turnos de nivel de secundaria en una secundaria David Alfaro Siqueiros aquí de la Colonia del Sol y bueno pues quiero dejarle al presidente el favor este es mi informe este ya está en la oficina de transparencia de tres años de labor disponible también en el CIDNE para que lo puedan tener respetuoso de su tiempo quisiera solamente traigo algunas copias de este documento que son apuntes que a lo largo de mi labor como cronista me parece necesario retomar entre ellos digo que hay la necesidad de arrimar elementos que necesariamente fortalezcan nuestra identidad entregar a cada niño nacido en este municipio un certificado de ciudadanía donde dice que está que ha llegado a la tierra de grandes hombres mujeres deportistas artistas etcétera etcétera esta es una propuesta pero también para los adultos también también se vale también se vale hicimos hace mucho tiempo una propuesta para hacer una monografía sobre lo que podemos presumir como una situación que no es lo único de nuestro corredor turístico si es más grande que es tener un pequeño un zoológico particular y bueno esta es una monografía que contiene un planito de las áreas que tiene el parque y por último bueno me parece ya se hizo alguna vez recuerdo una monografía para todas las escuelas de educación básica donde dice quienes son los que integran el gobierno actual y los datos más relevantes tal vez la extensión territorial la vegetación el clima los límites territoriales con inancas etcétera que tiene nuestro municipio y una breve ahí explicación acerca de lo que ha sido la llegada por cierto la llegada de gente de otros estados de edad pública a poblar este lugar dije que iba a concluir y que nunca termino fíjense que hay un problema muy grande que tenemos que atacar como gente de Nezahualcóyotl si ustedes me dicen Nezahualcóyotlenses Nezahualcóyotlenses Nezahualquinos Nezitas etcétera todos son correctos todavía un gentilicio se está formando y eso solamente se va a formar como a los que les dicen los cachanillas como a los que les dicen a los poblanos a los no sé panzas verdes nosotros todavía somos un municipio muy joven que apenas está forjando eso pero necesitamos arribar de elementos a nuestra ciudadanía porque estamos condenados históricamente y ahí es donde lo comento en este documento a que los de Nezah no pueden aspirar más que a tener aquí si me permite decirlo y perdón por la palabra lo más chata lo que corresponde a una zona precaria donde no hay una actitud de superación donde a pesar de que tenemos universidades tenemos un índice económico alto por encima de los demás municipios que están alrededor todavía seguimos considerando siendo el bateo trasero de la Ciudad de México ¿por qué? porque pareciera que aquí no puede haber un lugar como puedes encontrar en Coyacán en la Roma en la universidad etcétera para tomar un cafecito ver una buena hoja de teatro disfrutar actividades deportivas deporte internacional tenemos forma ¿por qué? pues que porque pareciera a Nezah ¿qué les llevas? a Nezah le llevas lo que merece y así no es porque si ustedes checan qué cantidad de nosotros de los de Nezah migramos a la Ciudad de México en busca de estos espectáculos de estas justas deportivas de estas un sinfín de cosas somos muchos un ejemplo de ello es que cuando se dieron cuenta que el centro comercial de Tessomple la mayoría de la gente que existía en ese lugar era del oriente del Estado o sea de Colón a parte de Escobo y principalmente de Besa dijeron ¿por qué no poner un centro comercial de esa magnitud? y ustedes lo ven de alguna realidad creo que lo mismo sucede con la oferta educativa cultural y de entretenimiento pues muchas gracias voy a respetar su tiempo y así responder a la prensa y simplemente poder darles algunos apuntes de mi de mi trabajo como cronista muchas gracias les pediría sin ayuda a socializar por favor si en este momento hubiera alguna dura sugerencia o comentario al respecto de la propuesta les pido que en este momento se den si está regidor Isidro la regidora Itzel Guadalupe la regidora María del Carmen Solamente unas diferencias me parece una excelente idea lo de la monografía de las escuelas básicas me imagino que se refiere a primarias a secundarias pero yo sugiero que también se debería de agregar los fundadores los directores fundadores los que vinieron a ser ciudadanía los que vinieron a sembrar árboles aquí árboles de conciencia porque si recordamos los presidentes municipales si recordamos los actores políticos pero no recordamos aquellos que vinieron a desarrollar ciudadanía educación y que nos dieron una identidad aunque venían de fuera no solamente el comentario es miren aquí en este apuntes de cronista relato precisamente que hay unas lagunas muy grandes en la historia de Neza hay que integrar la parte que no se ha visto parecía que antes la crónica o la historia estaba hecho por los que se enfrentaron como únicos dirigentes fundadores y bueno la gente de aquí no estuvo al grado de que disculpen como lo digo porque sé como está integrando el carril bueno no hay una historia de la integración de los gobiernos de izquierda pero tenemos toda y pareciera que todo el tiempo estamos hablando nomás la época de la unión de fuerzas los primeros líderes los fraccionadores y se les olvidó todos los movimientos muy grandes que ha habido aquí aquí lo relato por supuesto que sí también hay que recobrar no solamente a los que oficialmente están ahí en Puerto sino a los que sabemos porque desde el mes por la habla por la tradición oral que existieron ahí líderes locales de la colonia gracias y regidora muy buenos días a todos solamente pues comentar que efectivamente me parece que el perfil del maestro José Antonio pues es el idóneo para cumplir en este espacio tan importante sin embargo también hacer mención que bueno pues este nombramiento estaría otorgándose a partir de una convocatoria que nos marca el 147 artículo de nuestra ley orgánica la cual bueno yo no tengo conocimiento que se haya llevado a cabo y bueno pues solamente sugeriría que esos procesos pues no los no los omitamos porque bueno pues es parte de nuestra profesionalización y es bueno de nuestra administración sin embargo en el presupuesto estamos a favor y pues enhorabuena muchas gracias gracias y regidora canadre si gracias buen día compañero retomando nada más un poquito a lo que refiere la regidora comentarle que el efecto en la ley orgánica en su párrafo 147 establece los estatutos para poder llevar a cabo el procedimiento de eso sin embargo también esa misma ley ratifica y atribuye la aprobación de este honorable ayuntamiento que es lo que se está llevando el día de hoy con el licenciado Luis Araraz y Buzgol exterrado también en ese sentido que yo que de alguna manera estuve en la administración en el año 19 2021 por supuesto que me queda claro el papel importantísimo que hizo el provincia y que y que de igual manera es lo que es que no será así porque eso es el trabajo que estamos haciendo y por supuesto que no hay tiempo que alcance de verdad tres años creo que fueron importantes para darle ese auge al compromismo municipal sin embargo también es cierto que no es suficiente entonces creo que hoy se abre nuevamente esa oportunidad para darle continuidad a lo que se ha venido trabajando y se ha hecho de una manera muy excelente entonces celebro enhorabuena esta participación y bueno por eso aseguro que será favor es bueno algo que hay que recordar es que por años muchas investigaciones y por supuesto nuestras propias administraciones fueron reproduciendo el día que correspondía al aniversario del ayuntamiento una situación más que de sustento jurídico administrativo fue por agradar a quien en aquel entonces me refiero a los ochentas era gobernador y que antes de ser gobernador en el tiempo de que concibió el 1963 de autorización de este municipio 120 era el secretario de gobierno del famoso doctor Jorge Jiménez Cancún aquí inventaron la idea de que bueno el 18 se dio a conocer la autorización del municipio y que 5 días después o sea el 23 el día de San Jorge era el día de celebrar el día de la fundación de nuestro municipio esto lo corregimos en la administración pasada y este es el segundo año que era el 23 de abril era el 23 este es el segundo año que se va a tener que se va a festejar este el segundo y para siempre el 20 de abril esa fue una de las contribuciones que hicimos con el equipo y a través de su servidor y por supuesto de la voluntad de la administración anterior de corregir la fecha como corresponde que se publicó fue el sábado 20 de abril de 1963 para entrar en vigor a los 5 días y tener un gobierno ya electo el 1 de enero de 1964 esta anécdota vale la pena decirla porque eso y muchas cosas fueron hechas solo a capricho sin necesidad de respetar la historia y sobre todo los sustentos jurídicos que hace que nuestro municipio sea eso un gran municipio y gracias aquí estamos a la orden y cuando guste solo me tienen que llamar y yo con gusto asistiré a los pasos que ustedes tienen para compartir un poco de información y material vamos en segunda ronda antes de pasar a la primera protesta con el regidor Isidro por favor si haciendo memoria creo que ya estamos próximos a la celebración del 50 aniversario de la Fundación de El Saboncoyo ¿no? 59 59 el año que viene somos mayores de la porque bueno en esa situación no sé en el 60 yo creo que esa es una sugerencia yo creo que si sería muy importante convocar a la ciudadanía periodistas historiadores de El Saboncoyo que no solamente que dan un trabajo de una sola visión ¿verdad? sino que fuera un trabajo de conjunto de los que han desarrollado el municipio y traen también su trabajo y su narrativa yo siento que debe ser un trabajo más plural y debe deberse la situación de que se pueda hacer algún trabajo en equipo entonces me imagino que se podría enriquecer si se pudiera ver porque la historia del municipio es tan importante como la de cualquier como lo mencionaba como cualquier otra parte del país y así lo tenemos que ver entonces yo siento que no debe de quedar nada más una situación así de una cuestión oficial puede ser encargado no, yo creo que debe ser un trabajo social o de la sociedad muy importante que se enriquece gracias la intención es que haya presencia de los demás estados y bueno siempre ha habido primordialmente de Oaxaca que es más o menos el 60% de nuestra población migrante esa fecha si el 2 de marzo por el estado de México si el 20 de abril por 59 años de la fundación de nuestro municipio pero también el 28 de abril 620 años del nacimiento del huelta cuani pescocano que poco se ha difundido su filosofía y por supuesto parte de sus enseñanzas 28 de abril también es relevante y solo por llamarle un desahuasco yo creo que también tiene que estar desde los espejos más simbólicos de aquí bien le agradezco mucho este tema da para una tertulia y una leche de café muy buena agradezco mucho sus comentarios pedirle por favor a todas y todos que no los sometemos por favor antes me permito dar cuenta en la incorporación de esta sesión al decimosegundo regidor Rafael González perdón nada más espero si me ha pasado hacer un comentario alcalde que si en efecto no incurrimos en alguna responsabilidad reiterando es parte ya lo comentó la regidora Carmen en el artículo 147 en el proceso dice que puede ser por convocatoria o por ratificación cuando hay ratificaciones porque ya viene un tiempo en la misma en el mismo encargo por eso es ratificación si me queda claro que no es la ratificación pero sin embargo también se establece que puede haber algunos otros perfiles que previamente pudiéramos haber analizado claro bien si muchas gracias le pediría por favor a la secretaria que someta a consideración el punto se procede a recoger la votación que corresponde al centro punto del orden del día Adolfo Zacatello Goyo aprobado Sara Guillera Clando América Pamela López de Vero a favor Alberto Ojo de Ortega a favor Adolfina García Torres a favor Ricardo Armando Díaz Pérez a favor María Carmen Pérez de Cruz a favor Antonio Heredia Martínez a favor Sonia Carolina Gómez Ayala a favor Isidro Campos Sánchez a favor Álvaro Alberto Rami de Cirita a favor Merenice Gómez Hernández a favor Aurelio Casas Sola Salazar y Sergio Adelante Espino Sarrolí y Rafael González Amor Las fechas que vienen solicitadas en el en las personas concienciadas para la para el registro deben que quiera ser parte están con no ruta Todavía cuando despisen los trabajos de los estepos del aniversario sí creo que habrá un favor Gracias Informaste ayuntamente que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad Gracias Antes de proceder a la toma de protesta de el ciudadano Antonio de Sararaz quisiera pedirle de favor y aquí presentes mis compañeras síndicos y mis compañeras regidoras y compañeros regidores que hagamos lo posible por reproducir este mismo informe para que lo tengan el resto de mis compañeros ediles y compañeras y así mismo por favor darle efecto de una instrucción que empecemos el proceso necesario para poder realizar la monografía de mis aguerdos con los requerimientos necesarios y por otro lado también comenzar a realizar un cuadernillo que también es muy importante de todas estas obras icónicas que también son parte de la historia de los ciudadanos les pido por favor nos podamos ponerle pie ciudadanos ciudadanos jose antónio y zaraz morales con fundamento en el artículo 144 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico le pregunto protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los autos mexicanos la particular del estado y todas las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes que le son encomendados como cronista municipal venezagualco bien si fuese así que la ciudadanía se lo reconozca de lo contrario que se lo den muchas gracias le pido secretaria proceda de Sogal punto 7 de la orden del día corresponde a 30 recuerdo por el que se apruebe y utiliza la creación e integración de la comisión de seguridad y género de la interés de Sogal y en su caso el contenido del presente proyecto de acuerdo se le hizo llegar previo a esta sesión sin acuerdo electrónico y por lo tanto le solicito que me dejan levantar con la mano quien esté a favor de aprobar la dispensa de la lectura del presente proyecto de acuerdo muchas gracias y como presidente que se aprueba la dispensa de la lectura del presente señor gracias al respecto de la comisión de seguridad de higiene también es para dar cumplimiento a la propia normatividad de la misma secretaria de salud nos indica que debe integrar el presente municipal la dirección de administración de desarrollo social servicios públicos medio ambiente seguridad ciudadana y protección civil y quisiera decirles que regularmente lo que hace esta comisión es además de una serie de capacitaciones y función de medidas de seguridad e higiene y seguridad tiene que ver con los mismos simulacros para sismos algunos temas específicos que se van desarrollando inclusive en el tema de inundaciones cuando es así o algún desastre natural quisiera pedirles que consideren regularmente siempre hay enlaces de las distintas direcciones que se capacitan no así de las sindicaturas y las requeridurías quisiera pedirles que una vez que inician los trabajos designen a alguien que pueda incorporarse a estos esquemas de capacitación y entrenamiento que se llevan en la Comisión de Seguridad e Higiene para que también en cada sindicatura y requeriduría pueda haber un integrante que se capacite insisto tenga los parámetros de los puntos de concentración porque eso regularmente siempre se aterriza en la administración municipal pero no así en el cuerpo de inicio y al final todos somos parte de un mismo espacio y como vivimos en las mismas oficinas pero además también hacemos actividad hacia afuera sería la indicación que yo les dejaría en ese sentido si hubiera algún comentario en este sentido les pido por favor que se vierta en este momento que no será así le pido secretaria que supe la consideración el punto del orden del orden se pasa a recoger la votación a don profesor Carabollo gracias sí pido que se sienten en el acta que cada miembro del carito deberá llegar a una persona para que se intervive se registra se registra la votación Sara Aguilera-Claro a favor América Pondela López-Gerrero a favor Alberto J. Ojeda a favor Adolfina García Torres a favor Ricardo Armando Díaz Pérez a favor María Carmen Verete Cruz a favor Antonio E. Martínez a favor Sonia Carolina Gómez Ayala a favor Isidro Campos Sánchez a favor Álvaro Alberto Ramírez Urita a favor Berenice Gómez Hernández a favor Aurelio César a favor Itzel Guadalco Espinoza Rodríguez a favor y Rafael González Baja a favor informa a este ayuntamiento que el presente acorda ha sido aprobado por una unidad de los presentes gracias le pido secretaria que proceda a desahogar el ciento de los dos días el siguiente punto corresponde a el acuerdo porque se aprueban las reformas adiciones y elevaciones al reglamento de participación ciudadana y el contenido del presente proyecto se le hizo llegar vía correo electrónico por esta sesión por lo tanto le solicitaría de saber de manera clínica levantando la mano quien está a favor de aprobar la dispensa de la lectura del presente proyecto muchas gracias informe presente que se ha aprobado la dispensa de la lectura del presente muy bien claro gracias este trabajo suelo comentar que es derivado de lo que ha venido realizando ya la comisión yo quisiera pedirles no es que los presionen pero que ojalá y ya en este siguiente proceso ya pudieran estar determinando el esquema del encante para que prácticamente sería lo que estaríamos en condiciones para o previo al esquema de la convocatoria y una vez teniendo esto yo les pediría que procesen en la comisión los tiempos para que no vayamos a digo tenemos tiempo pero no lo dejemos aplazar solo sería como un pedido para el tema de la comisión además como adición saber cuál es la situación que presenta la petición que se hizo ante el Instituto Electoral del Estado de México con respecto a la coordinación de la resolución del Consejo de Participación y secretaria hemos ya cumplido la semana pasada con las fechas de entrega de material de la revolución capacitaciones se nos abrió para la posibilidad de una capacitación en materia de género que es un plus que nos ha dado el Instituto Electoral ya definimos fechas y estamos en espera de que nos remitan el proyecto de convenio para revisarlo conforme a las fechas ya proporcionadas horarios ya proporcionados y con eso estará en condiciones yo creo en esta semana de formalizar el programa yo te pediría secretaria que en la sesión de la comisión que además de que es el propio de ISO que te incorpores para que porque es importante que podamos ir generando que una vez que la comisión procese el tema del encarcel de la convocatoria ese dato es el que ya debe de tener incluso en el trabajo previo inclusive debo decirlo previa que lo aprobemos tendríamos que facilitarles el esquema es más fácil que nosotros hagamos el procedimiento y después generemos ajustes a que nos vayan a ganar los tiempos para que ellos vayan identificando cuál es la movilidad que nosotros estaríamos requiriendo en relación a la infraestructura que ellos pudiesen poner a disposición de nosotros entonces sí pediría que que se pongan en contacto con los de la comisión con el coordinador de participación y que te incorpores en la sesión para que para efectuar seguimiento al tema técnico del requerimiento del instituto electoral ahora lo que yo no sé es si que incluso también tendríamos que procesarlo si requiriera que el instituto para ellos continuar con el procedimiento tener el encarte y la convocatoria de manera urgente yo diría que no no pasa nada si convocamos a una sesión extraordinaria solo para efecto de que hagamos la aprobación y se envíe al instituto por ahí porque si no eso pudiera ser que nos detrasen sí no nos han solicitado por ejemplo la convocatoria y la aprobación o el documento definitivo no hay condiciones sin embargo como han tenido los archivos de otros municipios han estado afectando a los horarios las fechas ok bien si no realmente hay más en ese sentido le pido por favor acabar el sentido de la votación procesada recoger la votación que corresponde al octavo punto al nueve del día a los biso de la de hoy aprobada salida y de la clara a los biso américo comina lópez de luego ángel de bajeda a favor adolfina garcía torres a favor ricardo armando perez a favor maría carmen perez de cruz a favor antor marquines a favor sonia carolina gómez ayala a favor isidro carlos sánchez a favor álvaro alberto alberto ramínez huita a favor berenice bonos hernández a favor aurelio profesora salazar y se cuadro vecino sábado y rafael conseller sábado informa este invitamiento que presenta el acuerdo ha sido aprobado por una comunidad de los biso gracias le pido por favor secretaria proceder de hogar punto nueve de la orden del día punto nueve de la orden del día que responde al proyecto de acuerdo por el que se ratifica la integración de la comisión de la justicia escuchó la aprobación en su caso obtenido del presente proyecto salió señor guía por lo electrónico previa a esta sesión por lo tanto le solicitaría de manera económica levantando la mano quien está a favor de la extensa de la lectura del presente proyecto de acuerdo muchas gracias y por el presidente que se aprobaba la extensa de la lectura del presente proyecto de acuerdo gracias en este sentido quiero comentarles que la como bien lo saben ya se lesionó los documentos pero lo quiero reiterar que la comisión municipal de la justicia es un órgano colegiado que tiene como atribución iniciaria y documentaria de su red en el ámbito de su competencia los procedimientos administrativos en el que se resuelve la suspensión temporal separación remoción o baja o cese de cualquiera de los servidores públicos que son parte de la policía municipal o elementos policiales esto lo marca la constitución federal y la ley del sistema nacional de seguridad pública es decir este proceso se hace en todo el país y es parte de alguna manera de la propia ley general de lo que nos marca la ley general de la ley nacional de seguridad pública así como la ley de seguridad en el estado de México es por otro cuero muy muy concreto que ellos marcan que nosotros aquí lo que hacemos es prácticamente hacer la ratificación y la integración es está el licenciado José Carlos de San Román que es quien está al frente de la Función de Justicia de secretario licenciado Jorge Jiménez Vega que es el responsable del jurídico de la corporación y el licenciado César Durantes es el representante de la unidad operativa yo quisiera comentar que hoy en este trascender que creo que todos necesitamos requerirnos palpar visualizar en el nuevo hacer y en la evolución de la policía municipal quisiera yo decirles que el reto es muy grande porque la policía municipal tiene todos estos estereotipos ya establecidos y que algunos son prácticamente reales y algunos son infundados pero yo sí quisiera pedirles que el trabajo que haga la comisión sea un trabajo que no solamente sea garante de estar generando este efecto espejo de una contraloría de la policía pero que realmente dado todos los sucesos que hemos estado presenciando que la policía municipal no exima ningún procedimiento y lo más importante encubra a nadie ni a nadie no es un favor que les quiero pedir aquí con frente a mis compañeras y compañeros si bien si hubiese algún punto en este sentido les pido por favor que se levanten las participaciones hacia adelante la síndico Saria el regidor Aurelio la regidora Itzel y el regidor Alberto y la regidora Carmen Peretti adelante buenos días compañeros compañeros de las vecinas y vecinos pues es un tema de la república nodal y yo quiero reprender lo que ha hecho muchas ocasiones el presidente municipal que le debemos dar todo el apoyo a la corporación sabemos los peligros a los que se enfrentan los elementos de seguridad y pues son el pilar de la gobernabilidad en el municipio pero sí yo quiero hacer el llamado creo que muchos hemos sido testigos a pesar de que la policía de Zabacoyo es ya internacionalmente reconocida en diferentes estados han venido muchos estados a conocer el método que se lleva a cabo aquí en el municipio pero no estamos exentos de malas actuaciones de algunos de los elementos entonces creo que esa es la tarea fundamental de la comisión y ese es el llamado que haría yo porque les digo conocemos yo he tenido casos yo creo que todos los casos y lo menciono de manera concreta que debe de vigilar la honorabilidad el comportamiento las acciones con misiones y buena reputación así como vigilar el debido cumplimiento de los principios de legalidad competitividad eficiencia y honradez y respeto de los derechos humanos de los elementos integrantes de la dirección general ciudadana y de la ciudadanía combatir la comisión de conductas lesivas en agravio en la sociedad o de las instituciones de gobierno por lo que gozar de amplias atribuciones para examinar para examinar los experiencias fichas laborales y cargos de los elementos de seguridad público solicito en el medio de los ustedes valoran los experiencias de los elementos activos y pudieran a lo mejor compartir algún informe de lo que sucede de manera quizá muy general dice el acuerdo que también todos nosotros podemos acudir a las sesiones que lleva la comisión entonces haría la petición de que nos hagan llegar la invitación para quien pueda en su momento y quiera asistir a estas sesiones y todas sus decisiones pues tengan una necesidad de transparencia que es lo que necesita también la ciudadanía y por último conmino que observen de manera puntual los principios que rigen el procedimiento los procedimientos que se realizan son actos administrativos y tienen este y inmiscuyen el derecho procesal o sea los procesos están muy establecidos en la ley que estos se rigen con toda transparencia tanto para que la ciudadanía tenga la garantía de que lo que ahí se decida está pegado a la ley y desde luego que los elementos tengan todo la la garantía de que también serán bien calificados o no sean sancionados de manera pues algo que no que no hayan hecho realmente entonces porque sabemos sabemos a lo que se enfrentan en la calle aquí lo vemos aquí en papel pero pues la realidad en la calle es dura entonces y esa invitación porque yo creo que la comisión juega un papel relevante cuando elementos buenos que los hay muchos en la segura pública ven que no son sancionadas algunas actuaciones de algunos elementos pues también eso yo creo que demoraliza y creo que esa es la principal función de la comisión de la administración muchas gracias gracias regidor Aurelio buenos días bueno les queda claro que hoy en cumplimiento al artículo 20 del reglamento de seguridad pública del municipio estaremos ratificando una propuesta de este tipo de compañeros que seguramente vienen laburando o seguramente tienen conocimiento de las áreas jurídicas que para bien tienen de las autoridades municipales yo me queda claro que el escenario que hoy vivimos aquí en Ciudad de Zabarco y lo platicamos con el presidente es generar condiciones de una dirección de seguridad pública que nos dé seguridad a todos pero muy especial que no sea una seguridad pública en donde el más vulnerable sea el oficial porque son áreas en donde seguramente la mayor cantidad de quejas serán contra el oficial y el más vulnerable seguramente es el oficial desconozco si jurídicamente cuando el oficial lleva un procedimiento de una queja al caso de la resolución si es a favor o en contra tenía entendido que el oficial era cesado del espacio entonces son elementos que en ocasiones el oficial está muy vulnerable con respecto a sus derechos por eso por eso yo pediría que desde esta área si seamos muy cuidadosos y muy especial cumpliendo con la experiencia que se tenga cada uno de los procedimientos que se hizo porque acá estoy seguro que todos los días van a existir quejas sobre algún oficial de la corporación todos los días y hoy en día nosotros somos parte de un equipo que representamos parte de la labor de cada uno de los oficiales por eso la invitación es a que como decían en sesión que tengan ustedes puede existir la convocatoria a la asistencia de uno de nosotros y en lo que podamos participar para dar a bien un buen una buena imagen para la ciudadanía que está bien pero vuelvo a reiterar que no sea el oficial el que quede vulnerable seguramente siempre en ese espacio este espacio que ustedes hoy representan tendrá que ser imparcial para con la ciudadanía pero también para con el oficial pero hoy que nosotros garanticemos que cada oficial que esté involucrado en una queja o en una situación que también seamos parte de la responsabilidad de atender especialmente sus derechos cuando no vaya ni morro pero hoy creo que el presidente municipal hasta hace una semana estuvo tal vez un poquito atendiendo una situación que como ustedes sabrán se dio con respecto a una oficial que no me sabe y que si sí o no haya tenido la culpa pues hoy en día la ciudadanía acusa y tal vez reitera que la culpa es del oficial y entonces que ahí estemos nosotros seguramente en algún momento en alguna comisión respaldando a algunos de los integrantes que son parte de nuestro equipo sería cuanto y yo los felicito por ese papel que van a desempeñar y que algo que los que pudimos participar es que tenemos presentes gracias a medida en la medida de que sus actividades así se los permitan que yo creo que es un tema prioritario que debe ser de nuestro interés pues saber conocer cómo se va desarrollando pues la profesionalización de esta pues de esta importante corporación que bueno pues sin duda es un compromiso de trabajar de la mano de que coactuemos en los pues en las normas que podamos este dar continuidad para la profesionalización de su les encomienda sería todo gracias regidora regidor Alberto Ojeda gracias presidente sabedor que la comisión de honor y justicia harán este lo propio desde luego pegado a la legalidad conforme nos marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos por ello mi voto será a favor los cuantos que nos tenemos gracias gracias regidor le pido por favor María del Carmen regidora María del Carmen Pérez sí gracias voy a tratar de ser muy breve como ya lo han propiado mis compañeros cínicos de la síndica y regidores pues el sentido de mi intervención es pues hacer un llamamiento por supuesto que creo que el licenciado Vicente al alquilar estas propuestas fue muy gracioso los perfiles que ustedes representan y segura de la capacidad que ustedes tienen hacer un llamamiento como bien dicen que nos conviscamos con honor exhortarlos a que en esta condición se apeguen a la realidad pues creo que hay vecinos y ciudadanos que todavía han sido muy lacerados en el tema de la seguridad pública de nuestro municipio por supuesto también se tiene que decir se ha avanzado demasiado y de manera importante pero eso no quiere decir que ya como dicen nos echemos al mar yo quisiera pues en ese sentido exhortarlos a que pues nos conozcamos con esa honestidad y profesionalismo sería parte de siempre gracias gracias regidora regidora bonfina buenos días compañeros es mucho gusto de volverlos a ver usted comandante yo si quiero pedirles que realmente si se impacta la justicia si y no la injusticia soy una persona que camina las calles y las colonias desde hace 45 y he visto bastantes abusos de la justicia y de su comandante durante que usted regreso regreso a que me si es para mi bastante a mi propiamente me lo han hecho tiene 2 3 meses donde me sacaron empujones sus elementos donde Vicente tuvo el conocimiento ok y yo si quiero pedirles que no se sientan ustedes que son personas ajenas a la población ni ajenas si a nosotros como regidores directores en todo en todo el servidor público que estamos aquí quiero que sean sensibles a esta situación pero yo si quiero compañeros bueno si quiero que realmente se vuelvan ustedes unas personas sensibles que no estén golpeando a la población si la población incurre en muchas en muchos errores en muchos delitos pero no por eso van a agarrar a los muchachos a ponerles esposas aventarlos desde las camionetas donde los traen al piso de boca donde me metí yo a defenderlos y me sacaron empujones si donde a mi nieto lo bajaron del Uber para revisarlo porque según llevaba droga cuando mi nieto iba a la escuela ajá muchos abusos que he visto y yo si de eso estoy cansada de que todos los policías y digo los precios internacionales y todo eso yo quiero verlo aquí en San Juan Coino compañeros para mi ustedes somos compañeros no son un grupo de compañeros separados de nosotros el pueblo si somos parte de todo y como tal yo si les pido respeto total para la población respeto total yo no quiero ver una sola injusticia ya yo le he pedido a Vicente que yo quiero ver realmente un cambio en la policía de Nezahualcoyo para toda la población de Nezahualcoyo si discúlpenme por los premios internacionales yo todavía veo que falta demasiado el buen trato en nuestra población de Nezahualcoyo si para que yo realmente como se le dan a Nezahualcoyo les de un reconocimiento si gánenselo compañeros conocen a Nezahualcoyo no maltraten a la población compañeros hagan de verdad la justicia sean imparciales eso es todo gracias gracias regidora doctrina solicito a la secretaria del ayuntamiento que una vez que se inicie el proceso de ratificación de la comisión que a través de la presidencia municipal o de la secretaria del ayuntamiento que revisen para que podamos dar atención a las solicitudes de la síndico de la regidora de que podamos tener el calendario de las sesiones para el efecto de acudir en carrera de invitados para lo marca la ley sin ningún inconveniente y bueno yo solamente reiterarles que prácticamente cada una y cada uno de los que estamos aquí somos representantes y garantes de la sociedad y el sentir que de aquí las dos integrales del cariño ese es el sentir reproducido de la cantidad de personas a las que representamos bien les pido por favor el pido a la secretaria someter a consideración la votación del punto del orden del día se procede a recoger la votación que corresponde al nuevo punto del orden del día a los que se atrebolló aprobado estaría en el día claro por favor américa formular doctor alberto aprobado adolfina torres a favor ricardo ronaldino pérez a favor mariana carmen pérez de cruz antonio heria martínez a favor sonia carolina gómez ayala a favor isidro pongo sánchez a favor y me adhiero y me solidarizo con la regidora en esas condiciones gracias gracias álvaro alberto ramírez urita a favor peren y segundo los grandes a favor abrija casas son las a favor nada más con la observación de que será responsable del entorno de seguridad pública seguramente ver los perfiles seguramente son numeramente críticos creo que los tiene y por ser propuesta el director creo que ya se hizo una analización gracias y se en el cuadro lupo es que no se rodríguez a favor yo creo que es bien importante lo que se implementa la la y también lo que dice aquí en el otro yo creo que es el perfil de los policías como la responsabilidad también de ustedes de identificar el grupo que desde ahí viene muchas veces nosotros nuestro personal ya lo conocemos a veces toleramos y esas personas se generan la responsabilidad creo que es una responsabilidad muy importante de la gente de la policía porque también necesitamos a los policías de la y creo que es algo muy importante que en eso a veces los grupos de equipos o de ciertos grupos que existen son policías motivo de risa y creo que yo estoy en el punto de que entonces se debe de y creo que el perfil de un buen policía viene desde la identificación de ningún paso porque yo creo que los conozco no a favor gracias se informa este ayuntamiento que presenta acuerdo si lo ha jolgado por un gracias le solicito por favor ponernos de tiempo hacer la formada correspondiente les pediría a los integrantes que pasen integrantes de la comisión de honor y justicia con fundamento en el artículo 144 de la constitución política del estado libre y soberano de México les pregunto ¿protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los estados unidos mexicanos la particular del estado y todas las leyes que de ellas emanen y desempeñar legal y patrióticamente los deberes que les sean encomendados como integrantes de la comisión de honor y justicia en esa huelco y otro bien de ser así que la ciudadanía se lo reconozca de lo contrario que se lo se lo se lo se lo me que se lo se lo que se lo se lo se lo se lo Secretario, solicito por favor proceder a desahogar el punto 10 del orden del día. El punto 10 del orden del día corresponde a asuntos generales y como quedó asentado al principio de la aprobación del orden del día, no se registraron los temas en asuntos generales, por lo que estaríamos en condiciones de pasar al último punto que refiere a la apertura de la fecha de sesión. Y compañeras y compañeros integrantes de este camino, en relación de que los puntos vertidos en el orden del día fueron desahogados, 5 de las 10 horas con 10 minutos del día 8 de febrero de 2022, vamos a poder ayudar a las presentes en un ordinario detalle. Gracias.